Amigos extremos, vamos a repetir quién Dios dice que somos. ¿Están listos? Soy quien Dios dice que soy. Soy quien Dios dice que soy. Soy una nueva creación. Soy una nueva creación. Soy amado. Soy amado. Soy perdonado. Soy perdonado. Muy bien, amigos extremos, vamos a hacerlo una vez más, pero más fuerte. Soy quien Dios dice que soy. Soy quien Dios dice que soy. Soy una nueva creación. Soy una nueva creación. Soy amado. Soy amado. Soy perdonado. Soy perdonado. Vamos a hacerlo una última vez, pero con todas nuestras fuerzas. Soy quien Dios dice que soy. Soy quien Dios dice que soy. Soy una nueva creación. Soy una nueva creación. Soy amado. Soy amado. Soy perdonado. Soy perdonado. Muy bien, amigos extremos, lo hicieron excelente. Y ahora, ¿están listos? Vamos a hacer escándalo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!